muy bien estamos acá en la ciudad de matanza como de navidad si no mal recuerdo pero ahora viene lo bueno se viene la parte de lo que es el ascenso en montaña en lo que este bike nos puede ofrecer a mí la que más me gusta la clásica que es la más fácil pero es muy entretenido con una pista muy progresiva para que está aprendiendo a andar lo pasa muy bien y el que sabe andar bien también lo vas a ver y aparte de toda una subida bien ponente como en zig zag así que hay que intentarlo no va a subir y subir no sé si iré bien espero que sí dice que la mente de su vida no me gusta mucho pero hay que hacerlo hoy una parte más pesada esa cuerda de aire esta parte lleno de árbolitos llegamos a la parte más alta y cubrimos como fija veremos la luz ahí está la luz se siente el crecimiento marino y nos vamos a la clásica bien hicimos los primeros hay una subida de 500 metros pero que es bien potente después veremos los datos a qué porcentaje está pero paisaje hermoso me lo opino ahí miren extraordinario pero ahora a recomendación del dueño dijeron vaya por la clásica ya está clásica para allá se ha dicho así que bueno veamos cómo sigue este reconocimiento en este bike park para poder darle a conocer a todos ustedes cómo es aparte de sufrir la idea es poder conocer y pasarlo ya la clásica tenemos tres circuitos para recorrer la clásica que es por allá la diablada que es por acá y la matancina que también es por acá esta vez nos va a ir a la clásica para aprovechar el día también que sería por ese camino hacia allá muy lindo sector muy lindo el lugar hay una brisa súper agradable estamos en una costera así que eso ayuda mucho en el momento que haya mucho calor pero ahora está fresquito está agradable así que estamos parándome para grabar pero se está disfrutando al máximo esta pista bien para los que somos buenos para perdernos en realidad en los cerros aquí está súper clarito miren ahí está el pórtico de la clásica dice ahí en el letrero con el pago de tu ticket este bike para mantener construye unas pistas no las pistas paga tu ticket es decir no entienden a la mala y ahí conoces tus límites pero ya entramos en tierra derecha que es la clásica que es la que va para allá y bueno creo que debe ser bajado ahora sí que vamos a tratar de grabar lo mejor posible pero va a ser baja de tiempo no bajo en montaña espero una vez perdido la técnica porque ustedes saben yo soy bajador no sirve va a subir pero lo intentamos así que bueno sigamos aquí estamos en el bike park la meseta en la ciudad de Matanza ¿está dibujando esto no? porque no se senta en el bike park porque no se senta en el bike park ya se senta estén regresando si ya se senta en el bike park ya ya se senta No, por aquí no está ¿Qué me manda para acá? Está de duro No manches No lo puedo dibujar, no sé saltar No sé en qué pista voy, pero estamos agarrando Se pueden dibujar, así que los que no saben saltar como yo, los voy a buscar Pero los dibujos no, no los salto, porque no se salta ¡Peligro! No manches, ¿por qué me dice eso? ¡Hola! ¡Peligro! 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 Bien, una de las cosas buenas, por lo menos, es parte de la bajada, espero estar bien en la vista, porque eso no se ve como que fuera muy de una persona que está empezando, pero por lo menos los saltos que vimos atrás se pueden dibujar, o sea, no es que haya un corte y haya que obligatoriamente saltar hasta el momento, así que genial, porque yo no sé saltar, pasa el dato, si alguien me quiere enseñar, por favor, enséñame, y bueno, está extraordinaria la pista, está como cortita, precisa, todavía no la terminamos, pero creo que debe ser unos 5 km, pero vamos a confirmarlo al final, así que vamos a ir por ahí, a ver cómo nos va, opa, 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 está, está, pero no va la bajadita, pero no va, pero no va, sin caerse al, a la grieta, hasta ahí llegaríamos, así que, acá no puedo pasar el ruido, porque la grieta está bajita, y así no quitamos ese cortecito del lado, la otra está, está, mira, está, vamos, siento marcar una línea, parece que bajé por el damio, soy, sí, parece que sí, me equivocé, muy bien, hemos terminado este recorrido de una de las pistas de acá, del BIPAR la meseta donde pudimos ver la pista clásica entretenida, es cortita, precisa tiene una subida bien poderosa los primeros medio kilómetro y después solamente rock and roll bajada, es rápida tiene peralte, tiene salto, también tiene chicken line lo bueno es que por lo menos todos los saltos que yo vi se pueden dibujar, yo no salto, como ustedes saben pero se pueden dibujar y se puede seguir con lo que es como el XCO ahora hay una pista bien en durera pero se puede hacer en bicicletas de XCO así que genial, me gustó mucho vamos a ver después las otras dos pistas que quedan por recorrer y genial acá, así que la meseta tremendo acá en el sector de Matanza aquí pueden ver un poquito el fondo unos paisajes extraordinarios unos paisajes extraordinarios, miren miren, miren, miren y miren esta otra vista que está extraordinaria también que es hacia la playita ahí, el mar así que genial bueno, espero les haya gustado el video no se olviden, por favor, suscríbanse a YouTube síganme en Instagram, en TikTok y en Twitch y nada, todo aporte es muy bienvenido y todo seguidor nuevo es muy bienvenido esta comunidad de ciclistas y gente aventurera no solamente hablamos de ciclismo sino que también de varias cositas más así que nada, genial, espero que estén muy bien nos vemos y que les vaya bonito chau